dado caso si hay alguna pregunta ustedes me lo hacen saber, entonces lo primero que vamos a hacer ahora es la creación de la parte del proyecto voy a crear primero el proyecto en el Eclipse, similar como el proyecto de Hola Mundo que ustedes hicieron pero vamos a también manejar un poco de la parte gráfica, yo mandé allí un grupo de artes ya que son los que voy a ocupar para este primer proyecto digamos, entonces lo primero que voy a hacer es que aquí en el Eclipse le voy a dar archivo, le voy a dar nuevo, cuando yo le doy nuevo ahí les va a desplegar automáticamente en algunas versiones les va a desplegar Android Application Project, si no se los despliega ustedes se pueden ir aquí donde dice Project también y ahí les va a tirar otra ventana donde dice Android, si ustedes ven una categoría de Android entonces yo puedo dar Android Application Project, es lo mismo, cualquiera de los dos casos básicamente antes de lanzar el proyecto vamos a hacer lo siguiente si ustedes ven la aplicación del Eclipse es una herramienta de desarrollo de propósito general a lo que me refiero es que no solo fue diseñada para Android, sino que fue diseñada para desarrollar aplicaciones Java para PHP C++, etc entonces por eso maneja lo que se conoce como perspectivas si ustedes ven ahorita en la pantalla que tenemos ahí del Eclipse ustedes van a ver la perspectiva de Java aquí en la esquina dice Java si ustedes ven en la parte de arriba, no sé si logramos ver el puntero del mouse donde dice Java en la parte superior derecha básicamente estamos corriendo la perspectiva de Java lo que significa es que el Eclipse se va a disfrazar, digamos, todo el ambiente para esa perspectiva pero si yo aquí a la pala hay un botón si ustedes ven, si yo le doy clic ahí donde dice Open Perspective yo puedo lanzar la perspectiva de DDMS, por ejemplo y le doy OK ahí ustedes se darán cuenta de que las ventanas las cambia completamente es completamente diferente esta perspectiva de DDMS nos sirve a nosotros para hacer debug del teléfono que vamos a crear ese debug es como un doble shooting como poder ver qué procesos corre, extraer, meter archivos, etc si en cualquier momento hay alguna pregunta solo me lo hacen saber entonces así como ustedes ven cuando ustedes tienen perspectiva no se vayan a asustar si cambia completamente toda la ventana si yo me regreso a la de Java me va a cambiar otra vez a la ventana que tenía a eso le doy perspectiva si yo estoy manejando Android voy a ocupar generalmente tres o cuatro perspectivas que son la de Java la perspectiva de DDMS voy a agregar la otra que está acá es el botón que se conoce como la perspectiva del hierarchy view el hierarchy view es una herramienta que nos permite visualizar los procesos de nuestro teléfono si ustedes ven ahí ahorita solo aparecen blancos porque no tengo ningún teléfono entonces cada vez que yo me cambio de perspectiva es porque yo voy a necesitar otro tipo de herramientas en la misma herramienta editora o de trabajo entonces no me vayan a asustar si no me aparece la ventana validen primero en qué perspectiva se encuentran y posteriormente busquen la ventana que ustedes necesitan si ustedes no pueden lanzar o no tienen ese botón ustedes también se pueden venir aquí donde dice window y aquí dice open perspective y ahí ustedes pueden lanzar las perspectivas que ustedes desean es lo mismo que aplicar en el botón va entonces voy a crear el nuevo proyecto habiendo mencionado esto ustedes tienen también aquí los botones de Android no sé si esto si creo que lo vieron la vez pasada en este botón donde aparece un Android como escondido ahí tenemos el Virtual Device Manager ahí vamos a tener los dispositivos Android creados y aquí tenemos el SDK donde aparece un como Android con una especie de caja y unas flechas voy a crear un nuevo proyecto entonces le doy aquí file y luego nuevo Android Application Project vamos a crear un nuevo proyecto cuando nosotros creamos un proyecto automáticamente él nos va a lanzar una ventana donde nosotros podemos ingresar los datos para la creación de este proyecto creo que ustedes hablaron un poco también de lo que es Workspace anteriormente va entonces voy a crear ahorita el proyecto lo voy a poner yo voy a crear mi aplicación va a ser un texto de Aniceto por Sizoca por ejemplo que era un comediante del Salvador entonces yo le voy a poner Aniceto a mi proyecto y si ustedes ven el nombre de la aplicación se va a llamar Aniceto el Proignet lo voy a dejar el mismo y aquí donde dice Package en el paquete nosotros vamos a poner generalmente la URL invertida de nuestra empresa de nuestra institución si fuera la universidad probablemente utilizarían la URL invertida UGB.edu.sv sería sv.edu.ugb yo voy a ocupar aquí por ejemplo con .learlings para hacer el ejemplo completo para solo agregar el código de ejemplo creo que lo digité permíteme permíteme si va porque no me terminó de actualizar bien aquí va ahora en la parte que dice minimum SDK si ustedes ven tenemos varias cosas ahí dice minimum SDK target SDK compile width y tema entonces en esta parte nosotros lo que vamos a chequear es para qué dispositivo vamos a trabajar entonces originalmente de la clase anterior nosotros habíamos marcado tres dispositivos si ustedes recuerdan teníamos un tablet el Galaxy TP1000N que es un tablet viejo es la primera versión del Galaxy de 7 pulgadas con Android Froyo Android 2.2 teníamos el Galaxy Young que es un teléfono también que es un poco viejito que tiene una versión 2.2 y teníamos un teléfono nuevo que era el Samsung S4 que es un teléfono prácticamente de release de este mes en mayo no sé cuándo porque lo sacaron entonces yo voy a como voy a hacer la misma aplicación para los tres aparatos tengo que generar probablemente voy a tener que generar dos versiones voy a ocupar ahorita y voy a generar la de Froyo primero y luego la del Galaxy S4 entonces voy a seleccionar en todos mis SDK si ustedes ven en el target de primero voy a seleccionar Froyo 2.2 Android 2.2 eso depende del teléfono para que ustedes hayan pedido el diseño si usted por ejemplo selecciona una tablet su aplicación quiere que corra solo en esa tabla solo seleccionaría esa ventana o esa esa versión de Android de aquí de la ventana permítame que ahí tenga un poco de delay con este que me hace el favor ponerle en el compilar con ponerle también 2.2 el API 18 y donde dice tema ponerle non porfa fíjate que está como congelado esperame ah si si es que si como solo ese tenemos por eso es que no les deja entonces si quieren voy a hacer primero el de 4.2 y posteriormente voy a dejar el posteriormente voy a crear el del 2.2 porque yo en mi caso ustedes tienen que descargar todas las APIs que son necesarias es decir ahorita nosotros tenemos solo la del 4.2 pero hay muchas más entonces si nosotros queremos diseñar eso va a depender del teléfono para el que hemos diseñado originalmente entonces hay que tener ese cuidado generalmente ustedes pueden dejar toda la noche su máquina descargando los SDK y actualizando para no tener ningún problema en una máquina de un desarrollador probablemente van a tener todos los SDK sin problema aquí tenemos el 4.2 que es bastante bueno pero tenemos el problema de compatibilidad por ejemplo la tablet TP1000 no soporta Hangouts o no soporta algunas versiones de Android en algunos productos entonces ese es el problema la incompatibilidad en algunos casos si usamos una versión muy nueva por ejemplo en los clientes en El Salvador yo recuerdo que la mayoría son todavía versiones 2.2 3 y algunos nuevos que son versiones 4 habiendo dicho eso entonces ya lo tenemos le vamos a quitar el tema también y le ponemos siguiente ahora en esa ventana nos aparece ya qué es lo que queremos hacer dice Create a Custom Icon Launch le vamos a poner que sí crear una actividad y crear un Main Project un Workspace le vamos a dar a esas tres opciones y le vamos a dar siguiente ahora él nos va a preguntar por el ícono el ícono que nosotros vamos a ocupar si querés lo voy a seleccionar yo aquí o hacerme el favor de seleccionar en la clase 3 debe estar en el directorio ARCS donde vos lo has bajado clase 3 ARCS una carpeta no buscarla donde dice base por favor base ya les explico yo cómo se arma el directorio ARCS base imágenes no imágenes ahí está pieza vale dale a seleccionar pieza es vale sí vale ahí está vale entonces si ustedes ven el ícono ya les queda y él automáticamente les va a generar las diversas resoluciones ya vamos a hablar de eso ahorita yo aquí le voy a seleccionar por ejemplo otro color de fondo digamos que a mí no me gusta ese sino que yo quiero que quede otro digamos va este entonces yo lo doy aquí aceptar yo lo quiero poner en un cuadrado ahí lo puse en un cuadrado o en un círculo como ustedes gusten yo por ejemplo lo voy a dejar en este en un cuadrado le doy siguiente o ahí ustedes pueden personalizar su ícono pues si ustedes tienen su ícono y no lo tienen no quieren que sea ese ustedes lo pueden agregar manualmente no hay ningún problema ahora le voy a agregar una actividad en blanco y le voy a dar siguiente luego él me va a pedir el nombre de la actividad y me dice main activity el layout y el tipo de navegación nosotros podemos seleccionar un tipo de navegación de aquí pero todavía no lo vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es dejarlo en nombre y lo vamos a agregar así como está el layout se va a llamar main activity entonces yo le doy finalizar y él automáticamente me va a generar el código para el proyecto ahora cuando yo tengo el código básicamente en Android se dividen en dos partes como mencionábamos el objetivo principal de dividir así es que la gente pueda trabajar en conjunto en la misma aplicación entonces hay una parte que tiene que ser desarrollada por un diseñador gráfico un diseñador web una persona que conozca el diseño y hay otra que debe ser desarrollada por un programador una persona que conozca de programación e integración entonces vamos a ver ahorita las partes del proyecto acá en el cuando ya lo creen el proyecto ustedes pueden ver acá que tiene un montón de carpetas cada una de estas carpetas tiene una función que debe ser respetada es decir ustedes no pueden cambiar su formato de uso la primera carpeta que aparece es esta que dice src esa carpeta src hace referencia al código fuente de los aplicativos de java que nosotros vamos a hacer entonces si ustedes ven ahí hay un un programa principal que dice mainactivity.java lo que dice comlearnings es el nombre del paquete entonces en la carpeta src vamos a encontrar nuestro código fuente yo quiero agregar una funcionalidad que Julián ha diseñado digamos él me va a dar un punto java y yo solo lo voy a insertar ahí esa es una funcionalidad eso todo lo que está ahí es programado luego me vengo me refiero a programado en java me vengo a la carpeta gen en la carpeta gen nosotros vamos a tener que es una carpeta autogenerada por eso se llama gen el objetivo el objetivo de esta carpeta es mantener lo que se conoce como el modelo vista controlador o el model view controller android automáticamente se encarga de gestionar los recursos gráficos y transportarlos digamos a nivel de programación entonces la carpeta gen son autogenerados por android si ustedes ven hay dos está el build config y está el que se conoce como r.java el archivo r.java nunca debe ser editado a mano porque es digamos un archivo de pegamento a lo que me refiero es que si ustedes ponen un botón en el entorno gráfico por ejemplo ponen un campo de texto etc el algo r viene agarra ese botón y lo representa estáticamente como una entrada para que el programador pueda agarrar la información de ese botón y del programa poderle cambiar su color su tamaño etc o poder interactuar cuando alguien le da click le da focus etc entonces el archivo r si nosotros lo abrimos ustedes se darán cuenta que tiene un montón de información y es básicamente son el mapeo estático de todos los elementos gráficos entonces eso es lo que permite la facilidad digamos en este tipo de aplicaciones para android el archivo r agarra la información del entorno del diseñador y lo transplanta a una variable o un objeto estático del lado de la programación entonces el programador puede agarrar ese parámetro y instanciar un objeto para cambiar valores para hacer alguna funcionalidad si en dado caso nosotros llegamos en un problema con el archivo r lo único que nosotros tenemos que hacer es eliminar el archivo y el automáticamente lo va a volver a generar está bien que otras carpetas tenemos acá además de estas dos las dos primeras tenemos esta que dice android 4.2.2 y android private library esas dos que están ahí esta que está acá y esta son las librerías donde encontramos específicamente el propio SDK entonces si ustedes ven ahí hay un Java Yard un Yard que contiene todo el SDK necesario para la aplicación lo mismo en el private library ustedes tienen ahí un support y la versión entonces ese lo genera automáticamente también nuestro nuestro proyecto y está acorde a la selección del SDK que nosotros marcamos por ejemplo yo quiero hacer una aplicación para Freud probablemente va a aparecer ahí android 2.2 yo quiero hacer para sandwich por ejemplo le va a aparecer android 3.0 va veamos ahora la siguiente si hay alguna pregunta me avisan por favor la carpeta de asset la carpeta de asset es la que se utiliza cuando nosotros tenemos media de alta resolución o nuestro proyecto implica por ejemplo reproducir un video o reproducir audio generalmente esa carpeta se va a utilizar cuando nosotros queramos reproducir algún tipo de multimedia es la mayor parte de las veces utilizada para eso esta carpeta que dice BIM me avisan si están todos ahí si hay alguna pregunta me avisan la carpeta BIM es básicamente una carpeta residual en donde cada vez que nosotros generemos el programa va a venir a aterrizar ahí nuestra aplicada es decir ahí va a quedar el instalador en esa carpeta BIM la carpeta Libs es una carpeta de librerías en esta carpeta nosotros podemos incrustar si nosotros por ejemplo decimos tenemos la necesidad de incrustar una librería externa podemos hacerlo utilizando esta carpeta un ejemplo sería si ustedes por ejemplo quieren utilizar una librería un YAR externo o alguien les proporciona a ustedes un YAR externo para generar un motor de búsqueda digamos entonces yo solo vengo y lo inserto en la carpeta de Libs ahí ustedes pueden ver que hay también una librería instanciada y luego está la carpeta RES la carpeta RES o RESURCES esa carpeta RES o RESURCES es la carpeta que utilizan los diseñadores todo lo que está dentro de la carpeta RES para abajo es la parte digamos de diseño de Android la parte de diseño gráfico de Android en esa carpeta nosotros si la abrimos vamos a tener diversos tipos de folders por ejemplo los primeros cinco folders los primeros cinco folders son los que dicen folders dragable y dice luego LDPI HDPI MDPI etc esos folders que están acá son los que me manejan el concepto de múltiples pantallas ese concepto es un concepto propio de Android en el sentido de que cuando se generó o se diseñó Android se pensó que podía estar instalado diversos tipos de hardware y ahora de hecho así es ustedes pueden tener un teléfono una tablet una tablet una pantalla más grande pueden tener un televisor pueden tener otro tipo de hardware por ejemplo cámaras de video cámaras de fotografías etc todos esos dispositivos tienen diferentes tamaños de pantalla entonces por eso se generaron estos tipos de profundidades digamos entonces ahí les va a aparecer todo lo que diga grabable son imágenes si nosotros queremos utilizar una imagen la vamos a insertar ahí vean ahí como hay un iclauncher .png es un ícono es el ícono que nosotros seleccionamos al inicio y él lo ha creado en este caso ahí entonces ¿cómo funciona? hay cinco profundidades básicamente en cada uno de los dispositivos de HDPI básicamente el LDPI es un formato para pantallas pequeñas por ejemplo dice que el Galaxy Young es un LDPI porque estamos hablando de que es un teléfono con pantalla pequeña y además estamos hablando también de que su resolución es enorme por ejemplo ¿cuáles son los aparatos de MDPI? los MDPI son los que tienen una pantalla un poco más grande como el primer Nexus de Google por ejemplo ese dispositivo es MDPI luego tenemos los HDPI HDPI de HIDER en este caso son para tablets la mayor parte de las tablets están clasificadas o en HDPI o en Xtreme HDPI el HDPI el Xtreme básicamente la diferencia es la resolución si ustedes miran el TP1000 por ejemplo que es una una tablet viejita se darán cuenta de que es HDPI por el tamaño de pantalla pero no es Xtreme porque no puede soportar HD por ejemplo si nosotros agarramos un Amazon Kindle el Amazon Kindle por defecto cae en el Dragable Xtreme HDPI en este caso ¿por qué? porque su pantalla es HD igual que el Samsung Galaxy S4 por ejemplo si ustedes lo miran el S4 se darán cuenta de que es HD el S3 perdón es HD también es decir que si ustedes toman una fotografía y lo miran en el teléfono se mira la diferencia en la resolución y en la calidad del video que proporciona son prácticamente televisores de HD pero en miniatura entonces esa es la categoría digamos de todas estas carpetas que están acá y Android automáticamente va a seleccionar una de ellas para representar en función de qué dispositivo esté corriendo el programa por ejemplo en la última la última resolución la de Double Extreme generalmente es para dispositivos grandes ahora se tiene en el caso por ejemplo de unos televisores que traen ya instalados una base de Android para poder navegar en Internet para poder hacer diversas tareas digamos o para poder simplemente guardar video reproducir fotos etc entonces caen en esta categoría porque las imágenes son gigantes prácticamente es una pantalla de 32 para arriba creo que pero el XH el Double X básicamente se refiere a eso un televisor de pantalla grande aquí pueden traer las otras categorías por ejemplo simuladores todo lo que sea de pantalla grande está incluido acá entonces en estas carpetas nosotros son solo para poner imágenes que vamos a ocupar dentro de nuestro programa luego aparece la carpeta de layout en el carpeta de layout nosotros vamos a encontrar archivos XML los layouts si ustedes lo quieren ver así simplemente un layout es una pantalla nosotros tenemos N pantallas generalmente vamos a tener N layouts N archivos XML ahí hay también una forma de hacer cascarones una especie de template entonces nosotros podemos hacer un solo template de un cascarón y desde la programación mandarle a decir cargar diversos contenidos también se puede pero generalmente cada XML representa una pantalla o una 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 pantallita que el usuario va a ver es un archivo sencillo entonces si nosotros queremos crear una pantalla nueva tenemos que crear otro archivo XML aquí en esta carpeta de layout luego tenemos la carpeta de news si 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 les escucho les escucho ok la carpeta de layout decíamos son las pantallas la carpeta de menu es el menú emergente que nos va a aparecer las aplicaciones pueden o no tener menú la mayoría de los casos en la mayoría de los casos el menú funciona como que si fuera un menú de settings o de configuraciones recuerden que el formato para navegar en Android por ejemplo en las aplicaciones es diferente que el que se ocupa para iPhone iPhone generalmente solo tiene un botón entonces el concepto de iPhone es que lanzo la aplicación y si yo quiero regresar al home presiono el botón y si yo quiero regresar atrás la ventana me va a proporcionar a mí una fecha de regreso diferente hay tres tonos en la mayoría de los teléfonos o dos botones en las versiones más nuevas el botón de home para regresar al home el botón de menú contextual que es el botoncito que les aparece como cuadrado ya lo vamos a ver ahí y el otro es el botón de regresarse entonces tengo tres botones pues el menú obedece a ese botón contextual luego tenemos lo que dice no se escucha si dale ahorita lo que pasa es que estaba ahí ajustando el volumen y lo bajé sale va básicamente les comentaba de que donde dice values esos son carpetas de valores predefinidos que se agregan para diferentes resoluciones y para diferentes formatos ya lo vamos a ver también más adelante ahí hay un archivo que dice strings y un archivo de colores o un archivo de estilo dimensiones esos son xml de valores que yo archivo para que voy a ocupar dentro de mi programa también lo mismo en las otras carpetas ya les explico por último está la parte esa que dice android manifest el manifiesto del programa es digamos como el archivo principal que la máquina virtual de android en este caso se llama palby virtual machine es una máquina similar a la máquina virtual de java que lo que hace es agarrar el código que se está que se ha transformado a bytecode en el programa y ejecutarlo entonces él va a ir a leer ese android manifiesto para entender cuál es la aplicación cuál es la herramienta principal qué programa debo lanzar primero cuál después con qué permito con qué características etc entonces el archivo de android manifiesto es bien importante en ese sentido porque le dice es como especie de mapa para que dalvik virtual machine pueda correr el programa ahí le dice cuál aplicación debo de correr primero y cuál después esa es digamos como la estructura general de un proyecto de android todos deben de tener esas carpetas como mínimo o incluir algo otra que son ya para las customizaciones específicas para una región país o algún tipo de producto en particular no sé si de esta parte del proyecto hay alguna pregunta o duda con respecto a esta parte de esta carpeta yo ahora he creado el proyecto acá yo lo voy a cerrar en un momento déjeme cerrarlo nada más le voy a dar aquí growth project y ahora me voy a pasar a la parte de los artes antes de comenzar el proyecto si ustedes recuerdan la fase del diseño de los proyectos que teníamos de la sesión anterior se darán cuenta de que hay diversos tipos de fases después de hacer el mock-up nosotros tenemos que hacer una recopilación de todos los artes que vamos a ocupar en nuestro proyecto entonces lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a crear las ventanas pantallas y todo lo demás dentro del eclipse es recopilar todo el material necesario para nuestro proyecto en este caso yo ya lo he hecho no sé si me puede prestar un file manager donde esté la carpeta esa de art ahí está ¿a dónde? ¿cuál necesitas? la de art ah, aquí está la C3 ¿ahí está? va se ve va si ustedes se dan cuenta aquí lo primero que se hace es crear una carpeta que diga le pueden poner cualquier nombre es independiente el nombre en realidad no tiene que ser art puede ser el nombre que ustedes deseen pero adentro casi siempre se suelen poner las carpetas equivalentes a los dragables que tenemos en el proyecto si ustedes ven yo aquí he creado X, HDPI MDPI LDPI HDPI y double X dentro de esas vamos a generar todos los íconos y todo lo que nosotros vamos a ocupar antes de comenzar a crear nuestro proyecto entonces yo he creado una carpeta que se llama base también esta carpeta base es donde yo voy a poner las imágenes que el cliente me da o que yo quiero utilizar como imágenes fuente del proyecto entonces por ejemplo yo aquí agrego el splash screen la foto de Aniseto el splash horizontal una imagen extra de Aniseto que voy a ocupar para dispositivos HD además de eso agrego los textos si ustedes ven en la carpeta de texto yo tengo ya la información del texto que voy a ocupar digamos si yo quiero poner en mi aplicación quiero poner el catecismo digamos de la iglesia católica yo voy a tengo que tener ya preparado todos los textos si yo en mi aplicación quiero tener por ejemplo las letras de las canciones necesito tener ya preparado eso previamente a a comenzar el desarrollo del proyecto esperen aquí arriba ok entonces en la carpeta base yo tengo mis imágenes textos y todo lo demás que yo voy a ocupar por defecto si nos vamos acá nuevamente hay un archivo que yo he incluido ahí que se llama el archivo de valores ese archivo es bueno que ustedes lo copien y lo peguen ahí está incluido también en la clase 2 donde dice diseño si yo lo abro este es un archivo de texto sencillo si yo lo abro ah lo está intentando abrir con con not part vale si nosotros lo abrimos si ustedes se dan cuenta ahí está ya explicado cómo funciona vayan les comento rápidamente cómo funciona esta parte si yo quiero generar un ícono para Android yo tengo que tomar en cuenta estas medidas que les presentan ahí aparece con profundidad ícono escala y el splash stream yo he puesto solo 4 porque son los 4 que vamos a diseñar obviamente hay más cosas ahí hay el tamaño del ícono de la barra el tamaño de la parte de menú íconos para emergentes etc pero los principales digamos son estos que tenemos acá vamos a tomar como base la la carpeta de mdpi si ustedes ven aquí dice base por eso no tiene una escala entonces el mdpi nos vamos a mover para abajo y para arriba por ejemplo si yo quiero generar un ícono voy a generar primero el mdpi el mdpi tiene que tener un tamaño de 48 por 48 el ícono si yo lo quiero reducir para usarlo en el ldpi en un teléfono para como samsung galaxy john que voy a hacer multiplicar por el valor de gila es multiplicar ahí por 45 75 le va a dar 36 o si yo lo quiero incrementar por ejemplo yo voy a hacer 48 por 2 y me va a dar el tamaño para extreme hdpi sería 96 y así sucesivamente ahora lo mismo pasa con los splash screen que es un splash screen cuando ustedes por ejemplo arrancan no sé si alguien de ustedes ha jugado angry o alguien el otro el de high hill racing que es un juego para android cualquiera que usted haya jugado o haya utilizado ese juego se hará cuenta que antes de comenzar se lanza un splash screen en la mayoría de ellos que es una especie de pantalla de presentación digamos de la empresa que ha desarrollado el juego o del instituto que ha desarrollado el juego a eso me refiero cuando digo un splash screen entonces los splashes están también en la misma dimensión si el tamaño casi es 320 por 480 y a ustedes le dicen escálelo para double extreme lo único que ustedes van a hacer es multiplicar por 3 entonces sería 320 por 3 y les va a dar un valor que sería 9 cent y 80 por 3 les va a dar el otro valor esos valores que están ahí si ustedes se dan cuenta es cuando la tablet si no no les comentaba de que por ejemplo ahí esos valores del splash stream están en vertical estamos en vertical no son horizontales cuando ustedes lo tienen en horizontal es simplemente darle vuelta sería 480 por 320 y les va a quedar una tablet acostada digamos en posición horizontal o un teléfono en posición horizontal para de esa parte cómo interpretar esa parte de los artes para diseños no sé si hay alguna pregunta probablemente algunos compañeros que son diseñadores pero que han trabajado en esta parte puedan tener una mejor idea de cómo se trabaja un proyecto completo estas son como las principales generalidades para poder utilizar esto hay también bastante material en internet que pueden utilizar y hay varios foros yo les recomiendo ahí tal vez agregarse al grupo de diseño oficial de Android ellos ponen bastantes videos de cómo trabajar la parte gráfica entonces a partir de estas dimensiones es que uno viene y crea los artes yo en el video que les mandé y ahí les he puesto un ejemplo de cómo se crea no lo he hecho para todos porque son bastantes o sea el trabajo es bien minucioso hay que hacerlo detenidamente uno por uno hay que hacer el icono luego hacer reducir o incrementar su tamaño luego hacer ajustes un montón de trabajo que es prácticamente un trabajo de diseño entonces yo acá tengo ya en las carpetas por ejemplo en el DPI agregado ya las imágenes que voy a usar si ustedes ven yo ahí tengo un splash vertical y horizontal que sería la imagen que yo voy a utilizar creo que aquí le tengo que dar a abrir con también por ejemplo aquí lo voy a dar con qué cubio ahí está el tamaño si ustedes ven esa es la pantalla horizontal y esta es la vertical y ahí está entonces a eso se refiere cuando mencionamos esa característica en particular vale entonces si ustedes ven aquí hay que tener un cuidado de que todos los nombres de archivos tienen que tener el mismo nombre en todas las carpetas por ejemplo si yo abro este que está acá que es el SP main en este caso significa splash screen main y luego que es en landscape si está vertical o horizontal en este caso es el vertical entonces el mismo archivo como es Android va a capturar el archivo personalmente entonces él tiene que saber cuál va a obtener entonces cuando él va lo primero que hace es que hace este programa entonces él dice ah ok veamos qué teléfono sos vos son un teléfono de extreme hdpi ok se va a la carpeta extreme hdpi y ahí va a encontrar el nombre del archivo que le han solicitado si el nombre es SP main port ese archivo lo va a mostrar qué pasa si instalamos en un en el Samsung Galaxy John él va a entrar vos sos un ldpi entonces no voy a la carpeta ldpi y ahí va a encontrar el mismo nombre del archivo solo que de un tamaño más pequeño y eso es lo que permite hacer lo que se conoce como como el diseño ese de perspectiva para todos los tamaños de pantalla a eso se le llama Responsive Web Design me llaman también o Responsive Design que es verdad que el usuario nunca pierde la visión de manejo de la aplicación por ejemplo si usted está en un teléfono pequeño el programa se tiene que adaptar a ese teléfono si usted se pasa para la tablet se tiene que adaptar en la tablet aquí tenemos un caso particular puede ser por ejemplo el caso particular Firefox digamos si usted en Responsive Design usted se mueve de su teléfono con Firefox está acostado en la maca y está buscando algo en internet lo encuentra y lo guarda en favoritos luego viene usted y dice cuando usted en su oficina abre su computadora sincroniza los y después de eso selecciona el el del 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 campo que había metido que encontró un favorito y lo busca y lo va a ver ahora en la pantalla de su computadora después se cambia la tablet etcétera entonces a lo que me refiero es que el diseño se mantiene debe ser constante entre todas las experiencias de usuario casa de teléfono tablet o todos los tipos de dispositivos que las personas poseen que ustedes en este caso se dan cuenta cuántas computadoras tiene la gente tienen laptop tienen tablet teléfono tienen computadora de escritorio etcétera así es como funciona entonces por eso tenemos este que está acá lo voy a volver a abrir acá y probablemente aquí puedo ver sus dimensiones vamos a ver que las dimensiones son aquí abajo están es de 2.40 por 3.60 si ustedes ven en la parte de abajo 2.40 por 3.60 si me voy una carpeta arriba por ejemplo estoy en LDPI si me voy a Xtreme HDPI y abro el mismo es la misma imagen la única diferencia es que ahora es más grande si ustedes ven es de 6.40 por 9.60 no sé si con esta parte de las imágenes hay alguna pregunta fíjense que desafortunadamente por el tiempo yo no me puedo meter a a ver en muchas cosas más sobre cómo usar GIMP o Poroch pero ustedes pueden tal vez la mayoría de ustedes ya ha trabajado con estas herramientas y puede hacer o modificar cada una de ellas yo presento un poco de teoría básica en la parte ahí de los videos pero no es como les decía mucho ahora bien ya que tenemos los artes estos artes los vamos a hacer nosotros ahorita para la academia los vamos a hacer nosotros lo que me refiero es que ustedes los tendrían que hacer para su proyecto pero si usted digamos dice mire voy a poner un artista para Android y mi hermana está estudiando ella no va a ser licenciada ni ingeniera ella probablemente va a ser diseñadora entonces ella ya sabe cómo hacer ícono todo eso entonces ustedes vienen y le dicen mira tengo este proyecto encárgate vos de generarme todos los artes y ella les va a entregar una carpeta como esta con todos los artes ya en sus verdaderas dimensiones y ustedes lo único que van a hacer es lo que yo voy a hacer ahorita por ejemplo si yo quiero trasladar el extrema hdpi voy a copiar acá entro a la carpeta y voy a copiar las imágenes que voy a utilizar que en este caso sería la imagen de aniseto si ustedes ven les quiero mostrar esto antes también de continuar a ldpi si yo me voy a ldpi en el dpi el archivo que está mapeado va a ser diferente ¿por qué? porque la pantalla es más pequeña y yo no tengo más espacio para presentar la información entonces si le doy doble clic a ldpi y abro ahí la imagen de aniseto o sea que originalmente no es la misma yo puedo jugar con eso si yo sé que Android automáticamente va a seleccionar la imagen por mí entonces yo puedo seleccionar qué imagen va a poner ¿cómo lo logro? simplemente poniéndole el mismo nombre él viene y selecciona y lo va a traer de donde corresponda y esa es la que vamos a ocupar si ustedes ven es una imagen pequeña aquí el GQView lo presenta grande pero si ustedes ven es de 90% 14 ahora que lo tenemos entonces digamos que yo quiero trasplantar estos archivos ya a mi proyecto simplemente lo que voy a hacer es que voy a copiarlos y los voy a ir a pegar al workspace en las carpetas respectivas aquí hay que tener con nombre y apellido no sé si hay alguna pregunta hasta esta parte o dudas 1, 2, 1, 2, 3, 4 sí, te escuchamos no sé si si hay alguna pregunta de esta parte la última parte la escucharon bien no, repetí eso último lo que ah va que les decía que cuando el diseñador me entrega las imágenes que es lo que ustedes hacen simplemente agarran las imágenes y las copian en la carpeta del proyecto entonces si me hace el favor ¿qué necesitas? yo ahí le di click ahorita y le di click aquí a la carpeta al sector de archivos ahí está esperen ahorita bien entonces yo voy a seleccionar aquí las imágenes que voy a copiar voy a copiar ahorita solo para una parte estas tres las TNG son las que yo voy a ocupar de ahí creo que las seleccioné entonces yo aquí le voy a dar a copiar y pegarlas porfa ahí en la en el en el en el en el en el en el directorio de trabajo en el proyecto de Aniceto ¿cuál de esas eran qué eran? ¿LDPI eran? ¿verdad? era DPI entonces sería Aniceto Resolution Grabable LDPI va ahí están confiadas entonces y así para los demás porfa serían HDPI porque de aquí va no sé eso es simplemente es la forma más fácil de hacerlo ustedes también lo pueden hacer desde el click simplemente dándole click derecho e importar y cada vez que le dan él va a ir agregando los archivos al proyecto también se puede la forma más fácil es simplemente hacer un volcado ir a copiar y pegar audios todo lo que van a ocupar para luego poder ya de una vez comenzar con el proyecto ¿y este base? y eso digamos como ¿solo? ¿el base no lo vas a utilizar? no, base base no base no base no ¿para X, X, H, D, P, I, no? no para X, X, H, D, P, I, no ahí también otra observación si nosotros elegimos tres aparatos elegimos un L, D, P, I un H, D, P, I y un X, D, P, I uno, dos si elegimos tres aparatos entonces generalmente los archivos son solo para esos tres aparatos entonces van a estar solo en X, D, P, I en High y en Low, D, P, I pero si ustedes ven cómo trabajan los diseñadores ahora vean el caso de Angry Birds podemos ver hay varias versiones si usted instala en el tablet TP1000 ¿qué va a pasar? le va a instalar una versión HDPI que en este caso no es HD pero si ustedes buscan en el Google Play le dan Angry Birds le va a aparecer Angry Birds HD le va a aparecer lo que significa es que para hacer mucho mejor la experiencia del usuario esta gente viene y pone las imágenes de HD entonces cuando ustedes lo cargan se ve nítido excelente la imagen el juego es mucho más envolvente que lo normal porque ustedes tienen algún aparato de HD entonces se mira es completamente diferente pues sería el equivalente a jugar Urban Terror digamos sin tener la posibilidad de darle volumen si ustedes juegan sin volumen es bien es bien feo el juego pero si ustedes ponen alguna canción por ejemplo de Rage Again de Machine o algo activa es diferente el ambiente de juego lo mismo pasa aquí ellos vienen y hacen una versión solo de HD entonces esa versión no está disponible para todos los aparatos pero los que tienen HD pueden obtener una mejor experiencia en el juego no sé si hay alguna pregunta hasta acá o dudas déjenme aludiarme nuevamente al Team Blue porque me desconectó aquí aparentemente tiene una pregunta el compañero si en el workspace acá está miren prácticamente él le dio un archivo de clase 3 le mandó en clase 3 están los artes ahí están todos los artes entonces él también vino y creó lo que era la parte esta de cómo se llama de workspace y creó el proyecto Aniceto dentro de Aniceto está la parte de una carpeta llamada resources y ahí está donde hay que pegarlo digamos de los dragones dragable no sé cómo se pronuncia y acá lo hemos pegado eso es lo que se hace o sea dentro de la carpeta del workspace que usted definió le preguntó dónde le pongo a su workspace ahí adentro está una carpeta con el nombre del proyecto que usted creó y adentro está otra carpeta res y adentro del regio dragable los dibujables pues en el próximo de ahí es donde ustedes lo pegan correcto a ver si ustedes tal vez alguna vez jugaron West Mike Perry se llamaba era un juego de Perry de la caricatura esa de de Walt Disney o de qué esa es una versión solo el juego pesaba como 50 megas pero esto es bien cargado de imágenes pues y multimedia ok no sé si hasta acá hay alguna otra pregunta o dudas preguntas dudas no sé si hay alguna pregunta o duda vale entonces ahora que ya tenemos eso me voy a regresar aquí al eclipse por aquí tiene que estar no sé si es este ya va de T si si aquí estoy ya si yo por ejemplo le doy doble clic al proyecto nuevamente lo abrí y ahora cuando yo me voy a la carpeta res ahí deben de aparecer ya mis mis imágenes reportadas si ustedes ven en hdpi en mdpi ahorita solo aparece el icono entonces bueno y le voy a dar un refresh acá le doy clic derecho refresh y ahora ya me aparecen sp ahí están las imágenes nuevas que acabamos de agregar la de aniseto etc no sé si todos estamos hasta ahí del procedimiento que hemos hecho entonces mentalicémonos que en en estas carpetas la parte de diseño está de la carpeta de resolución la parte de programación está en la carpeta src básicamente y la carpeta libre no sé si hasta ahí estamos bien o hay alguna duda pregunta pregunten jóvenes porque yo veo que entonces se va entendiendo todo ¿verdad? supongo yo la parte de las imágenes de ahí permitimos si la parte de las imágenes ustedes podrían utilizar las mismas imágenes que Julio ya produjo en el archivo de la clase 3 si quieren avanzar copien esas aunque ustedes van a hacer otras me imagino van a manejar otro tipo de imágenes para su propio proyecto pero entonces ahorita para no perder el tiempo copien esas imágenes de la clase 3 por si van trabajando paralelo a lo que va haciendo Julio eso sería para no perder mucho el tiempo si no conoce cómo trabajar imágenes con Photoshop con Im San Google le puede dar una gran ayuda usted puede poner ahí cómo se llama generar íconos con Im o trabajar imágenes con Im cambiar resoluciones y ahí le va a salir ahí en español un montón de documentación dale si no yo le voy a proporcionar tal vez algún en la parte de diseño no sé si me puede proporcionar un 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 navegador solo para entrar a la parte de diseño haceme el favor por de ponerlo ahí vale si nosotros queremos fundamentarnos en la propia parte de la experiencia digamos de de Android ustedes se pueden meter acá en developers Android developers 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 le puse para mí en esta página digamos es el principal página que se digamos del proyecto en general del Android ahí ustedes pueden encontrar los videos del del Google y yo pueden encontrar un montón de información el único inconveniente es probablemente que nosotros tenemos solo que está en inglés pero la mayoría de nosotros que tenemos familiares en Estados Unidos creo que de alguna u otra forma tratamos de leer en inglés entonces aquí ustedes pueden ver esta es la página principal y está también subdividida si ustedes ven está la parte de diseño desarrollo y distribución si nos vamos a la parte de diseño están todos los lineamientos para diseño gráfico ahí les va a aparecer a ustedes toda la experiencia de diseño gráfico para Android en este caso vean los diversos tipos de pantalla etcétera entonces ustedes pueden ir haciendo un recorrido desde acá hasta llegar a la parte de los videos o si llegan pueden ir a la parte de descarga y en la parte de descarga van a ver ustedes que están las fuentes de Android yo les recomiendo que se vayan dando un vistazo para que puedan ver en qué consiste entonces ustedes ven aquí están los extensions se pueden descargar en format diversos formatos para diseño gráfico están los íconos está también la parte esta del libro de espécimen el libro de espécimen es lo que se conoce como es una revista los diseñadores gráficos tienen libros de espécimen catálogos de espécimen que lo que hace es que tienen diversos tipos de fuentes entonces cuando ustedes van a diseñar ya están impresas solo la miran y la seleccionan ahí la que van a usar la fuente para Android se llama Roboto se llama es la fuente oficial digamos pueden usarse más pero Roboto es como la propia fuente oficial si ustedes recuerdan hay varios tratados que dicen que el FONT es básicamente bastante cerebralmente afecta bastante al ser humano hay algunos tipos de fuentes que han sido diseñadas para lectura y otras fuentes que han sido diseñadas para otro tipo para dar a resaltar detalles hay otras fuentes por ejemplo la fuente que ocupó Barack Obama en las elecciones la primera vez que fue presidente se llama Gotham esa fuente hay varias gente que le atribuye el gane a Obama por esa fuente ese tipo de fuentes entonces es es bastante el mundo de la fuente es bastante grande digamos en ese sentido inclusive al principio hay unos comentarios ahí también de que entre Windows y Mac entonces hay un montón de cosas más los abanicos de color entonces si ustedes quieren bajar todo esto lo mejor es irse aquí de un solo y aquí le dan un download a todos los paquetes y eso les va a permitir descargar todos los paquetes ponerlos ya a su disposición ahí va a venir todo incluyendo Roboto que sería la fuente oficial digamos para los proyectos de Android aquí van a tener traten de navegar todo porfa ahí cuando ustedes tengan tiempo entren y naveguen o si ustedes ven está la parte de cómo funciona la parte de navegación por ejemplo visión creativa principios de diseño ahí les voy a explicar por qué Android por ejemplo la pantalla no es blanca sino que es negra no es negra porque sean rockeros o porque sean así almas en pena sino que básicamente se hizo negra porque quiere borrar batería entonces en ese color de fondo se ahorra mucho más energía etcétera hay varias razones ustedes pueden ver una por una ahí vayan viéndolo ahí cuando tengan algún surrato libre lo pueden ir viendo y pueden analizar completamente a qué se refiere o cuáles son como las directivas de diseño que hay para este tipo de sistemas operativos ahí les muestro un ejemplo de íconos de varias cosas más versiones particulares los nombres de cada uno de los elementos gráficos si ustedes ven el main action bar view control control area split action bar un montón de cosas más entonces a ese ustedes lo pueden ir recorriendo más o menos para tener una idea o si alguno de ustedes por ejemplo va a comenzar su propia empresa de desarrollo de aplicaciones y tiene algún amigo que es diseñador que ya conoce y trabaja con diseño pero que él por ejemplo ahorita todavía no se ha metido en la parte de desarrollo de aplicaciones móviles en la parte gráfica ustedes le pueden dar esa url la confasada va a poder ya generar digamos los diversos artes necesarios no se si hay alguna pregunta sino lo que haríamos ahora es que vamos a regresar al proyecto y vamos a comenzar ya a trabajar en la primera en la primera tipo de de ventana ya el primer tipo de gráfico no se si hay alguna pregunta o duda si no comenzamos de una vez vaya vamos a comenzar para poder si es que que horas son allá son las 11 lo que podemos hacer es lo siguiente porque yo veo que algunos si están medio desesperados es comprensible el que esté desesperado salga vaya a comprarse una su soda o algo y regresa prácticamente para que así los que están avanzamos entonces tomo el video va a quedar lo voy a subir a youtube siempre entonces eso es por o sea si un compañero quiere ir a una carrera al baño a tomar agua lo que sea puede ir pero los demás dicen que avancemos entonces si quiere que avancemos entonces lo primero que voy a hacer es voy a empezar a diseñar mi aplicación entonces algunos settings son necesarios primero para comenzar con el desarrollo de la aplicación lo primero es que voy a crear los dispositivos virtuales voy a crear los dispositivos virtuales para probar el aparato ya tengo cuáles aparatos son entonces me voy a venir aquí al ADB y aquí si ustedes ven no tengo definido ninguno entonces voy a crear uno voy a ocupar tres aparatos entonces voy a instalar tres lo voy a dar nuevo y aquí me va a aparecer el primero vamos a crear el primero Galaxy Young Galaxy G aquí está le voy a poner un device nosotros podemos seleccionar ya de los dispositivos que tenemos ahí si ustedes ven el Galaxy este no está agregado porque prácticamente es bien viejito entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar un QVGA de 320 por 480 que es la dimensión de ese teléfono exacta y aquí lo voy a cambiar aquí como lamentablemente no tengo la versión propia de Android porque el SDK este no lo tiene instalado voy a dejar que tiene esa versión me importa memoria RAM cuánto va a tener por ejemplo aquí si yo quiero usar la cámara en este caso no sé si la cámara de Julián está detectada creo no tiene la laptop debe de tener pero no está detectada cuando está detectada a ustedes les va a aparecer aquí la cámara entonces si ustedes quieren hacer el software con cámara él emula como que la webcam de ustedes en la cámara del teléfono el SDK etcétera este es mi primero ya le pongo sus parámetros la vamos a poner acá y le vamos a dar ok esa va a ser la primera máquina para las pruebas no sé si hay alguna pregunta o por qué seleccioné en particular esta voy a seleccionar la tablet de ahora era una tablet le voy a poner TP Millenial esta tablet es un caso particular si ustedes ven hay varios ahí yo podría ocupar el Nexus por ejemplo podría quedar bien Galaxy Nexus de 7.7 es prácticamente una tablet de ese tamaño 4 y le vamos a poner aquí front camera no espérenme no tiene el setting creo por defecto y el otro no tiene el set por eso no me lo dejaba pasar voy a poner un Galaxy Samsung el S4 por ejemplo para el si para el S4 podemos ocupar un Nexus 4 este queda pero si ustedes ven no me deja pasar el dispositivo porque si no ahí está ahí está no ahí está bien y ahí tenemos cada uno de estos entonces como lo podemos probar si le damos aquí clic al primer y le damos Start ahí nos va a lanzar ya nuestra primera máquina le voy a poner que lo escale porque en algunas pantallas por ejemplo en las pantallas probablemente le va a decir que es muy grande entonces ahí lo vamos a lanzar ahí está cargando y ahí nos lanza si ustedes ven en un teléfono pequeño en este no habría problema con que nosotros le demos acá ¿qué es lo que dice ahí? ah el Emulation ahí está el Max User aquí en este caso lo voy a cerrar si no lo quieren instalar también para ver el tamaño real lo pueden hacer le voy a dar aquí otra vez y no lo voy a instalar sino que lo voy a lanzar así en su tamaño real para que ustedes vean que es un tamaño similar al que tiene el teléfono creo que hasta un poquito más grande ese es el tamaño que tendría si ustedes ven no es considerado igual voy a lanzar ¿cuánto de memoria tenés? 8 voy a lanzar el S4 también sin y ese sería el tamaño del S4 y la tablet que es mucho más grande es de 7 pulgadas va entonces yo ahorita si ustedes ven es más grande y la resolución es mejor también lo voy a cerrar ya los tenemos preparados que estos serían tres que vamos a utilizar y ahora lo único que tendríamos que hacer es comenzar ya la creación del proyecto déjenme nada más lo voy a darme aquí que me congeló la otra pantalla espérenme va entonces ya que lo tenemos creado aquí aquí debe estar el teléfono corriendo si ustedes ven veamos ahí está todavía levantándose si ustedes ven voy a dejar este pequeño que levante y vamos a empezar ya la edición del proyecto entonces lo primero que nos piden a nosotros es que nuestro proyecto tenga un splash screen entonces yo me voy a venir aquí donde dice layout y ahí en el layout voy a abrir la primera pantalla que creamos por defecto que es el activity main.xml esa es la primera pantalla si nosotros le damos doble clic el eclipse la va a abrir ya en la en la pantalla principal ahí ustedes lo pueden ver entonces aquí una pequeña recomendación cuando trabajen con el eclipse cuando trabajen con el eclipse no cierren las demás ventanas por ejemplo no vengan y cierren acá sino que si yo quiero maximizar este espacio simplemente le doble clic de acá y él le va a poner solo esa ventana si ustedes ven él la maximiza para solo esa ventana cuando me regreso le vuelvo a dar doble clic y me va a dejar todo como estaba entonces traten de en la medida de lo posible por favor no cerrar aquí no usar estos botones de cerrar porque van a perder esta ventana y la tienen que volver a abrir desde aquí desde el windows entonces voy a venir y le voy a dar doble clic acá y veamos como está constituido cada vez que nosotros vamos a trabajar básicamente el entorno gráfico es un archivo xml ustedes pueden ver ahí ese xml le forma eso que ustedes estaban viendo en la pantalla tenemos aquí el graphical layout en la parte de abajo y el xml en esta parte de aquí nosotros vamos a trabajar en el graphical layout y algunas veces en el otro en el layout nosotros tenemos el espacio y ahorita nos ha puesto ahí un hello world y nos ha puesto un icono también ahí de nosotros y un color en la franja ahora bien que vamos a hacer lo que vamos a hacer es ver que tipos de layouts existen si yo me voy aquí a donde dice layout en esta parte dice layout se darán cuenta ustedes que les aparecen todos los layouts existentes que son esos es funciona de la siguiente forma si yo tengo una pantalla yo tengo que hacer una diagramación de mi pantalla quienes de ustedes han hecho alfombra de semana santa se levanten la mano alfombra de la semana santa quienes han hecho varios quienes han hecho por ejemplo varias gentes entonces que es lo primero que ustedes hacen antes de comenzar ustedes se reúnen se pelean con los amigos y definen ya definen el diseño va a ser un jesús con una cruz yo no sé después de eso empieza la gente una persona es la que toma la iniciativa y empieza a diagramar en el mento y el suelo tira con yeso o con nadrillo o con lo que sea empieza a diagramar y genera ya el rectángulo que van a ocupar empiezan a poner los barriles y todo en lo que la gente está usando ya para teñir la sala o lo que van a ocupar viene otro y empieza a dibujar entonces cuando él empieza a dibujar básicamente lo que hace es diagramar primero y luego solo se van depositando los colores en esa parte entonces la persona que hace ese diagrama lo que hace es hacer el layout un layout es como el dispositivo padre digamos donde van a ir poniendo los botones donde van a poner los campos de texto todo eso entonces los layouts pueden ser de diversos tipos ustedes los pueden ver acá miren puede ser un grid layout el grid layout es una especie de 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 grill como una especie de hoja de cálculo si yo lo pongo acá se dará cuenta de que me va a aparecer ahí una una especie de hoja de cálculo que yo puedo ocupar cuando yo quiero presentar datos al usuario final si yo quiero poner una tabla digamos de resumen con los goles de la liga mayor pongo el nombre de la persona y los goles pondría Rudis Corrales campeón goleador por ejemplo luego está el linear layout si ustedes ven hay uno que dice que es vertical y otro que es horizontal el linear layout hace referencia a a elementos que van a estar posicionados uno después de otro si ustedes lo quieren ver así son como filas y columnas si yo ocupo el vertical layout yo voy a tener filas entonces yo puedo poner un botón y ya no puedo poner nada a la par puedo poner un campo de texto y no puedo poner nada a la par todo lo que pongo va a quedar abajo y así sucesivamente tengo este que se llama relative layout que es el que más se ocupa si ustedes ven este es el que nosotros estamos usando aquí dice relative layout en esta parte de acá el relative layout es el que más se utiliza porque permite mover los elementos adentro del entorno gráfico entonces si yo quiero poner uno nuevo ustedes vieron acá voy a poner esta tabla vean ustedes y se dan cuenta que me aparecieron dos flechitas verdes ahí que me indican a donde quiero buscar mi elemento gráfico entonces si yo lo muevo por ejemplo para acá él me lo va a poner abajo a los lados entonces yo puedo automáticamente seleccionar en qué ubicación lo quiero eso no se puede hacer con otro más que con el relative layout si yo me voy por ejemplo al frame layout ese lo vamos a ocupar cuando nosotros tengamos fragmentos ¿qué es un fragmento? un fragmento es una parte de diseño gráfico cuando nosotros manejamos la parte de diseño gráfico vamos a tener como espacios lo mismo pasa en diseño web cada espacio ustedes dicen en este espacio vamos a poner un botón para ir a buscar las notas en este espacio vamos a poner las fotografías en este noticias en este no sé qué entonces los frames se utilizan cuando yo tengo las aplicaciones para tablet que tienen más espacio mientras yo espero el programa me proporciona a mí el programa me proporciona a mí una como visión general de lo que sería la aplicación completa vamos a hacer un ejercicio la otra sección con el frame layout lo mismo con esta si ustedes ven ahí hay un include other layout o un fragment esos que están ahí se utilizan con el frame nosotros podemos diagramar y decir en esta parte solo van a aparecer RSC de noticias en esta parte solo imágenes en esta va a aparecer solo información de Nindag en esta va a aparecer solo información de odios.com luego están los que conocemos como table layout el table layout no sé si alguno de ustedes ha hecho o logró hacer diseño web cuando se hacía patín creábamos tablas columnas filas ah pues en ese caso es lo mismo es una tabla HTML similar la misma construcción entonces si yo lo pongo yo le puedo agregar filas adentro y luego tenemos acá el de space que es un espacio si yo quiero distribuir bien yo pongo un espacio para que se vea más ordenado para poder separar dos ambientes etc entonces cada uno de los layout tiene su uso si nosotros lo vemos acá nuestro layout que tipo de layout es un relative layout aquí está entonces yo puedo marcar acá si ustedes se dan cuenta yo puedo marcar acá y voy a tener ahí la información de la déjeme ver si lo puedo hacer un poco más pequeña ahí lo he reducido de tamaño para poder visualizar aquí las propiedades aquí están las propiedades de ese de ese elemento si ustedes venden sus elementos tienen ciertas características entonces lo primero que voy a hacer es que voy a insertar mi layout ahí lo voy a poner en el caso particular con una imagen entonces ustedes van modificando aquí los parámetros y van a ir tomando forma en esta parte del archivo ese digamos sería como la parte principal de este XML va entonces ya lo vamos a editar lo primero que voy a hacer es que voy a agregar mi imagen ya la he adicionado y si ustedes aquí en los dados ahí están mis imágenes entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a agregar mi imagen acá entonces voy a borrar esta parte de acá veámoslo espérenme me voy a venir y voy a borrar este textview que está aquí que no lo voy a utilizar y voy a venir y vamos a agregar una imagen a de background en este en este primer layout porque lo que me han pedido es simplemente que sea una un splash screen entonces le doy aquí en relative layout y ustedes pueden ver aquí que hay un campo que dice background entonces yo le voy a dar clic acá y aquí me aparecen ya los 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 que yo tengo y ahí vean que tengo aniseto launcher entonces en este caso ¿cuál sería? como estamos en vertical sería splash screen main portray que sería este que está acá entonces lo vamos a dar ok y ahora vea que ya me aparece ahí y esa sería mi primera modificación como esta es solo esta lámina no tengo necesidad yo de agregar nada más simplemente esta lámina entonces le voy a dar guardar y lo vamos a mandar a ejecutar luego vamos a agregar la segunda la segunda pantalla que es donde vamos a poner ya nuestra referencia del personaje permítame que ahí está todavía pensando sin viewer vale entonces ahora para correr nos vamos a venir aquí a este botón en verde que está acá entonces le vamos a dar run y ahí él nos debe preguntar en qué dispositivo lo quiero correr si es que no me pregunto ya porque ahí ¿ya está corriendo o no? aquí está ya corriendo a nuestro Galaxy Galaxy bueno permítame que levante cuando corre nosotros en un momento pero cuando corre nosotros podemos chequear ver aquí si existe algún error o algún problema a la hora de cargarlo si yo por ejemplo quiero ver acá si hay algún problema a la hora de cargarlo yo le voy a dar doble clic acá para no para no cerrar lo demás y él va a maximizar esa ventana si usted recuerda por favor no vayan a cerrar nada porque si no después me están preguntando la mayoría de los alumnos de mí fíjense que he perdido el entorno entonces lo mejor es que ustedes organizen bien su entorno como a ustedes les parece y luego ya lo mantengan así de ahí depende de cada persona ahí vamos a ver si lo ha alertado ya lo veamos nuestra aplicación se llamaba Aniceto no todavía no lo he instalado déjeme cerrar aquí voy a cerrar y lo voy a volver a levantar va seleccioné el proyecto Julio si es que no lo marqué esperan si no está marcado pero es que no te lo lanzó ahora sí hoy se da ley rumbo ahí te dice ya control application y todo eso y ahí está apretar el emulador creo ahí ahorita vamos a ver que levanta el emulador y ahí vamos a poder ver si en cual de todos lo vamos a correr si no también hay una opción para poderle decir en cual lo queremos ejecutar creo yo ahorita lo levantó en el Galaxy Young si ustedes ven esperemos a que lo levante y ahí ustedes van a ver cómo se mira esta aplicación ahora si ustedes ven agregamos nosotros diferentes layouts agregamos uno para landscape y uno para port tendría que ser uno para horizontal y uno para vertical esperemos un momento como que está mejor el servicio de Google Google Hangout que Skype ya aquí Skype solo fue que lo agarra la Microsoft y para abajo bueno entonces no sé si para mientras en lo que arranca hay alguna pregunta o menos dudas con respecto a esta parte si ustedes ven solo para hacer el proyecto tenemos que ir garantizando un montón de cosas y después de eso les decía a los alumnos es de tener cuidado porque cada diseño es minucioso para poder completar un proyecto al final hay un montón de cosas que van saliendo que uno tiene que ir arreglando veamos como lo lanza ahí esperamos aparentemente hubo un problema con la publicación veámoslo acá este parece este es un problema UP3 este es un problema de la memoria en este caso del aparato tratemos de lanzarlo en otro permanente esperate si ahí no cargó pues no era ese no como no va pues no entonces si lo levanta bien va es este que está acá va ahora si nosotros queremos hacer una presionar porfa F12 por ejemplo F12 F12 sobre el emulador si porque es que para poder cambiar la orientación ahora la orientación tiene que agarrarla pero no lo hace no con F12 no funciona listo espérame ya le voy a decir cual es el porque es F12 al F12 creo que ajá pero en el emulador es control F11 control F11 y control F12 y eso tiene que poner como que no pero no adentro a lo que me refiero es que no es no 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 lo agarran ahí tendríamos que ver de todos modos tienen los otros los otros emuladores corregan al otro emulador aló 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 sí sí no no funcionó no 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 lo cambia control me decís control control F12 control F12 no F12 o F11 es que F12 es para horizontal y F11 es para vertical pero muchas veces tarda un poco entonces no no se logra percibir si lo está haciendo ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? no ahorita no no lo hace no lo hace pero no entienden quiero ver yo porque de acá no probablemente lo hace probablemente lo hace agarra la otra imagen ¿verdad? y no si nosotros solo ponemos una sola imagen ustedes lo que van a ver es que él la va a tratar de decir pues porque él no ha encontrado otra imagen que cargar entonces ese es digamos lo que hace el responsive design que ustedes puedan poner los diversos tipos de de imagen propiamente para cada para cada estatus del dispositivo activo ¿no trabajó? no va dejémoslo así no importa va eso lo pueden probar cada quien le dan ahí tiene que ser un control F2 si lo pueden probar y ahí les va a permitir a ustedes chispear control F11 y control F12 lo que hacen es hacer un shift between de de horizontal y vertical ahí les va a mover de horizontal y vertical va veamos entonces la siguiente parte voy a dejar ese ahí no voy a tratar de perder mucho tiempo en la prueba pero ustedes tendrían que poder chequear que debe de cambiar la orientación o si nosotros generamos un paquete y lo instalamos en una tablet ustedes deberían de poder ver ahí que hace el cambio vamos a empezar a hacer entonces el diseño ya de la aplicación con las ventanas que tenemos si ustedes ven yo aquí también podría hacer una modificación acá a este layout que yo tengo acá para poder podría eliminar todo el relative layout acá marcar y darle delete y agregar un nuevo layout también va agreguemos uno nuevo voy a dejar este así como está para agregar un nuevo archivo esta sería una pantalla de esta pantalla me voy a mover a la otra pantalla que necesitaba yo les voy a pasar el archivo completo ya terminado para que ustedes vean como queda y ustedes vayan pensando ya en cuáles que ustedes iban a diseñar entonces lo que voy a hacer acá es que voy a crear una nueva pantalla entonces me vengo aquí a layouts me avisan si me están viendo le vamos a dar aquí marcamos la carpeta layout y le damos aquí file new y aquí si ustedes ven en la parte de abajo nos va a aparecer android xml file entonces le vamos a dar file new android xml file y eso lo que nos va a hacer es que nos va a permitir abrir o crear un nuevo layout como nosotros queramos en este caso entonces que tipo de recurso hacer un layout para que proyecto para el proyecto de Aniceto que tipo de layout vamos a poner si nosotros lo que queremos hacer es buscar una imagen y posteriormente poner otro elemento de texto podemos seleccionar alguno de los layouts que está aquí ya si ustedes ven ahí tenemos un linear layout un list view hay varios podemos ocupar el que ustedes quieran y después podemos borrarlo y poner el que nosotros queremos poner podemos buscarlo por relative digamos un relativo relative layout lo marco ahora le voy a poner el nombre del archivo este se va a llamar vean texto lo voy a poner yon bajo layout texto 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 le vamos a dar aquí el siguiente y ahora él me pregúntame este layout tiene algún caso particular o algún parámetro particular si yo le pongo aquí alguna de estas opciones él me lo va a trasplantar para ese caso particular por ejemplo si yo le quiero hacer solo para el salvador que tendría que crear un country code le pongo el valor acá y me va a permitir setear solo el valor del country code si yo digo si esta aplicación se instala en Guatemala que aparezca un quetzal en la parte de arriba si esta aplicación se instala en el salvador que aparezca una foto digamos de un toro ghost yo le tendría que poner aquí el 503 cuando él venga y entre por primera vez a la aplicación va a detectar eso y va a ocupar este layout en particular ese es un ejemplo hay varios tipos de detalles que podemos agregar voy a quitar también si nosotros decimos un código de red le ponemos network code si ustedes saben los teléfonos en este caso se rigen por tres de tres a cuatro parámetros generalmente son primero es el MS y SDM que es su número de teléfono como tal luego estaba lo que conocemos como email que es el número de chasis del teléfono eso está asociado al aparato luego tenemos el INSI el INSI está formado por el country code el que se no sé cómo network code que es un código que tiene cada red entonces si lo ven en claro yo le voy a poner un country code tal si lo ven de telefónica tal entonces yo lo único que hago es cambiar el nombre del network code y cuando cargue en claro va a cargar el icono de ellos si carguen el 16 el icono de ellos y así para cada caso cada uno de estos tiene su función si yo le doy lenguaje si yo selecciono un lenguaje acá cuando esté en español que es lo que va a ocupar el que tiene lenguaje en español si está en chino etcétera si selecciono una región también si ustedes ven aquí está por región yo puedo seleccionar España Salvador y él va a adaptar el teléfono a esa parte small screen que va a ser en cada uno de los casos si ustedes ven para tamaño para orientación es lo mismo si yo le pongo aquí para orientación y le selecciono aquí que sea landscape eso lo que va a hacer es que cuando yo mueva la tablet y la ponga acostada o en posición horizontal automáticamente va a venir él y va a utilizar ese layout no sé si me agarran cómo es la situación cada característica puede cambiar eso es lo que hace digamos un poco más complejo esta parte si es touch screen si es de noche el tipo de densidad si tiene atachado un teclado si tiene entrada de texto particular si está en modo de navegación si está en modo de invención si es una versión etcétera podemos hacer muchas cosas entonces yo le pongo aquí el folder de destino resolution layout ahorita yo no voy a marcar ninguna de estas opciones porque todas las voy a trabajar la pantalla que vamos a trabajar primera va a ser en este formato en formato vertical y ahora que la he creado voy a poner entonces probablemente lo primero que necesito es un título y voy a necesitar poner el nombre de la persona yo voy a poner primero aquí la biografía voy a poner en el nombre ¿Aló? 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 ¿Aló?